Marito 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Es cierto también que me equivoqué al pensar que eras tú la dulce mujer que siempre esperaba en mis sueños y ahora ya seré rumbo Más otra vez que estoy aquí y te encontré que me dejes partir por un amor que yo no pienso cantar Quedándome yo no podré fingir un amor Gracias por ver el video